Muchacha bonita De los argodones No te vayas ahora Que todo se compone Hice un juramento Voy a quedar mal Por mujer no lloro Por ti voy a llorar Por mujer no lloro Por ti voy a llorar Muchacha bonita De los argodones Y no, y no, no te vayas ahora Que todo se compone Ven a gozar Muchacha bonita De los argodones Ven, ven, ven Pa' que goce En los argodones Pa' vacilar Muchacha bonita De los argodones Hasta mazucito bailando rumba En los argodones Que quiere gozar Muchacha bonita De los argodones No, no, no Los argodones Pa' los argodones Pa' los argodones Pa' romper el muñeco Muchacha bonita De los argodones No, 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 no. En los algodones, cosa rica, vamos a gozar como dice Muchacha bonita, de los algodones Ay, mi negrita, baila bueno A los algodones la voy a llevar Muchacha bonita, de los algodones Que rica está, que rica está En los algodones, vamos a gozar, cosa linda Muchacha bonita, de los algodones No, y no, y no me diga cosa mala Que en los algodones tú no puedes vacilar No, y no, y no, y no, y no, y no